He nacido, es la tierra que yo quiero, donde juego, donde río. En la escuela me han enseñado que debo saber cuidarla, si me preguntas cómo, es lo contaminado. Aprendí con mi familia y en la escuela, hoy en la primaria, a conocerla y amarla, pero sobre todo respetarla. Con sus montañas verdes y estepas y su hermoso río negro encontrándose con el mar. Si alguien nos dijera que hay peligro para ella, con valentía saliera a defenderla. La provincia tiene su historia, ahora marcha rumbo al sol, con el alma y su gente a construir la nación. Hoy cumplís 62 años como provincia argentina, a los que lucharon defendiendo nuestra soberanía. Quiero decirles gracias, porque somos argentinos y sobre todo rionegrinos.